En estos momentos turbulentos, queremos enviar un mensaje de absoluta solidaridad para el pueblo de Venezuela. Durante muchos años, casi dos décadas, los venezolanos han sufrido mucho. Ha llegado el momento para Venezuela, para que Venezuela recupere su soberanía, la soberanía del pueblo, para que los organismos internacionales se unan al pueblo de Venezuela. Y pidan la libertad, el Estado de Derechos, el respeto a los derechos humanos para cada venezolano. En nosotros, en mi oficina, siempre los venezolanos en Venezuela y los que viven en nuestra comunidad en Estados Unidos, tendrán un amigo que siempre alza la voz por ese pueblo que tanto ha sufrido y que ya ha llegado su momento de una vez más ser libre. Gracias.